Debatiendo el misterio de la Torre de Babel y las Tigurats En el corazón de la antigua historia de la humanidad, yace un misterio que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos y académicos durante siglos. La Torre de Babel. Este relato bíblico, que se encuentra en el libro del Génesis, narra la construcción de una torre ambiciosa que llegaba hasta el cielo. Pero, ¿es solo una historia religiosa o hay algo más en juego? Lo que hace que la Torre de Babel sea aún más intrigante, es su posible relación con las Tigurats mesopotámicas, majestuosas estructuras escalonadas construidas por la antigua civilización mesopotámica. El debate sobre esta conexión ha dividido a eruditos y teólogos durante generaciones. ¿Es la Torre de Babel simplemente una leyenda religiosa? ¿O podría haber sido inspirada por las Tigurats? Hoy nos adentraremos en este enigma, explorando la historia de la Torre de Babel, desvelando la majestuosidad de las Tigurats y debatiendo las teorías que sugieren que ambas estructuras están entrelazadas en la historia de la humanidad. Acompáñanos a una fascinante exploración que nos llevará desde las páginas de la Biblia hasta las ruinas de la antigua Mesopotamia, donde se desata un debate que cruza las fronteras del tiempo y la religión. Bienvenidos a un viaje en busca de la verdad detrás del misterio de la Torre de Babel y las Tigurats mesopotámicas. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, y si te gusta el contenido, regálanos un like, comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en... Secretos del pasado Secretos del pasado La historia La historia de la Torre de Babel se encuentra en el Génesis, específicamente en el capítulo 11, versículos 1 al 9. Según la Biblia, después del diluvio, la humanidad hablaba una sola lengua y vivía en una llanura en la región de Sinar, que a menudo se asocia con Babilonia, en Mesopotamia, la actual Irak. Los hombres decidieron construir una gran torre con el objetivo de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo de la ambición humana, la arrogancia y la rebelión contra Dios. La Biblia describe cómo los hombres comenzaron a construir la torre, utilizando ladrillos y asfalto como mortero. Su objetivo era llegar al cielo, lo que se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que pretendían construir una torre literalmente tan alta como el cielo, mientras que otros interpretan esto como una metáfora de la ambición humana desmedida. La Biblia sugiere que la Torre de Babel estaba en la región de Sinar, que se cree que corresponde a la antigua ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Sin embargo, es importante destacar que no se han encontrado evidencias arqueológicas que confirmen la existencia de una torre como la que se describe en la Biblia. En respuesta a esta empresa, Dios confundió sus lenguas para evitar que se entendieran entre sí. Este acto divino resultó en la creación de diferentes idiomas, lo que llevó a la dispersión de la humanidad por toda la Tierra. Las personas que hablaban el mismo idioma se agruparon y partieron juntas en busca de nuevos hogares, lo que marcó el comienzo de las naciones y culturas diversas que conocemos hoy. Por otra parte, en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alzaban majestuosas estructuras conocidas como Sigurats. Estas monumentales pirámides escalonadas representan un logro arquitectónico impresionante y una parte esencial de la herencia cultural de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Las Sigurats son estructuras arquitectónicas masivas, típicas de la civilización mesopotámica. Estas monumentales torres escalonadas se construyeron con ladrillos de adobe y se erigieron principalmente como templos religiosos dedicados a los dioses. La palabra Sigurat deriva del término acadio sicuratu, que significa cumbre. Estas torres se construían para elevar los templos a una mayor altura, acercándolos así a los dioses en el cielo. Las Sigurats presentan una arquitectura distintiva. Sus escalones, llamados sabinas, estaban dispuestos en forma de terrazas, cada una de menor a mayor tamaño mientras se ascendía. Generalmente, la base de la Sigurat era un gran rectángulo y cada nueva terraza se construía hacia adentro, formando una estructura escalonada que se erguía como una pirámide truncada. En la cima de la Sigurat se encontraba un templo, donde se realizaban ofrendas y rituales religiosos. Las Sigurats eran consideradas puntos de encuentro entre el mundo terrenal y el divino. Los sacerdotes subían a la cima para comunicarse con los dioses y realizar rituales religiosos. La relación entre la tierra y el cielo se veía simbolizada en estas estructuras, donde lo profano y lo sagrado convergían. Cada ciudad-estado mesopotámica solía tener su propia Sigurat dedicada a una deidad específica. Las similitudes entre ambas han sido objetos de debate durante mucho tiempo. Según una investigación del Instituto Smithsoniano, un centro de educación e investigación en ciencias, artes y humanidades, una tablilla que data del siglo VI a.C., descubierta hace 100 años en Babilonia, actual Irak, pero que permaneció oculta hasta hace algunos años, podría retratar una estructura idéntica a la Torre Babel. Esta tablilla en piedra muestra una imagen de la Sigurat, una estructura escalonada masiva y una figura de una persona con un cetro. También registra que para construir estas Sigurats, personas de todas las regiones del Oriente Medio acudieron para edificarla. Algunos investigadores creen que esto podría explicar la diversidad de lenguas. Entre los argumentos que respaldan esta relación se encuentra La Evidencia Geográfica Babel es comúnmente identificada con la antigua ciudad de Babilonia, ubicada en la región de Mesopotamia. Se sugiere que la Torre de Babel puede haber sido una de las muchas Sigurats en la región, como la Sigurat de Temenanki en Babilonia, dedicada al dios Marduk. La cercanía geográfica es un argumento clave en esta relación. La ambición humana Tanto la historia de la Torre de Babel como la construcción de las Sigurats representan la ambición humana de alcanzar lo divino a través de la arquitectura. La Torre de Babel se construyó para alcanzar el cielo, y las Sigurats servían como puntos de contacto entre la tierra y el cielo, donde los sacerdotes subían para comunicarse con los dioses. Las semejanzas arquitectónicas Las Sigurats y la Torre de Babel comparten similitudes arquitectónicas notables. Ambas son estructuras escalonadas, lo que sugiere un posible vínculo en la inspiración o en la interpretación de la historia. Por otra parte, algunos argumentos que refutan esta relación son las diferencias teológicas. Aunque las Sigurats y la Torre de Babel comparten aspectos arquitectónicos, el contexto y el propósito religioso difieren significativamente. Las Sigurats eran templos dedicados a los dioses de la mitología mesopotámica. Mientras que la Torre de Babel se construyó en un intento de desafiar a Dios y alcanzar el cielo. La escritura como parábola Algunos teólogos ven el relato de la Torre de Babel como una parábola que transmite lecciones espirituales en lugar de un registro histórico preciso. Esto sugiere que la historia podría no estar relacionada con las Sigurats en Mesopotamia, la dificultad de verificación. Dada la antigüedad de estas historias, es difícil encontrar pruebas definitivas de una relación directa. No hay evidencia arqueológica concluyente que vincule la Torre de Babel con una Sigurat específica. El debate sobre la relación entre la Torre de Babel y las Sigurats mesopotámicas es una cuestión que ha intrigado durante mucho tiempo. Si bien existen argumentos convincentes para respaldar la posibilidad de una relación arquitectónica o geográfica, es importante recordar que estas historias tienen diferencias teológicas fundamentales. La cuestión de si la Torre de Babel se basó en las Sigurats sigue siendo una incógnita que agrega profundidad al misterio que rodea estas antiguas construcciones y narrativas religiosas hasta el día de hoy. ¿Crees que la Torre de Babel realmente existió? ¿Cuál es tu teoría sobre por qué las culturas antiguas construyeron estructuras escalonadas? ¿Fue simplemente una cuestión arquitectónica o había un propósito más profundo? ¿Qué crees que significaría si se demostrara que la Torre de Babel se inspiró en las Sigurats? ¿Cambiaría nuestra comprensión de la historia antigua? El enigma de la Torre de Babel y su relación con las Sigurats mesopotámicas es un misterio que despierta la curiosidad y la imaginación de aquellos que exploran las antiguas historias bíblicas y arqueológicas. Aunque los argumentos a favor y en contra de esta conexión son sólidos, no podemos negar que estas estructuras escalonadas, ya sean la Torre de Babel o las Sigurats, comparten un elemento universal. La ambición humana de tocar lo divino a través de la arquitectura. La historia de la Torre de Babel sigue siendo una lección perdurable sobre la soberbia y la diversidad lingüística, mientras que las Sigurats mesopotámicas son testigos silenciosos de una antigua fe y adoración. La controversia que rodea su relación nos recuerda que la historia y la arqueología a menudo nos brindan más preguntas que respuestas definitivas. En última instancia, ya sea que veamos la Torre de Babel y las Sigurats como estructuras separadas pero similares, o como piezas de un rompecabezas perdido, estas antiguas construcciones continúan siendo fuente de asombro y debate en el mundo de la arqueología y la teología. La relación entre lo divino y lo humano sigue siendo un misterio por descubrir, un recordatorio de que la historia está llena de maravillas por explorar y secretos por desvelar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado. ¡Gracias!